¿Qué tal? ¿Qué tal mi raza? Aquí estamos con Jake y Jake en un video más para todos ustedes. Pues miren, vamos a jugar esta nueva máquina que son nuevas para mí. No la había jugado anteriormente. Se las voy a mostrar para todos ustedes. Viene siendo esta. Esperemos que nos llevemos una sorpresa en esta maquinita. Ya le jugamos 100 dólares sin grabar. Ahora vamos a meterle 100 dólares más. Y la vamos a jugar 9 con 1. A ver si tenemos suerte. A ver si nos paga algo aquí con JJK Jackpacks. Vamos a ir. No olvides suscribirte a mi canal. Dale like, compartir. Síguenos apoyando para llevar más diversión de máquinas de casino. Aquí con JJK. Ahí nos regresó algo. Vamos a ver cuánto nos va a regresar. 9 dólares. Vamos a ir. Todo es una suerte, mi raza. Déjenme acomodar la cámara un poquito mejor. Para que puedan disfrutar del video a lo máximo. Aquí necesitamos que nos caigan 3 10, 3 5 o 3 12. Vamos a ir. Para ganarnos un jackpack. Así. Ay, ay, ay. Casi, casi. Come on, chiquita. Tú puedes. Danos una buena sorpresa. Tengo mucho que no juego a este tipo de máquinas. Ahí nos pagó algo. Vamos a ver cuánto nos pagó. 4 dolaritos. 5 dolaritos. Y pues aquí nos encontramos. Grabando para todos ustedes. Desde los casinos de California. Ándale. Casi la agarramos. Miren ahí. Un poquito más abajo. Vamos más abajo, chiquita. Así es de qué, pues. Vamos a ver qué suerte haya hoy en día. Vamos ahí. Vamos a subirle a 18. El tiro. Wow. Come on. Ahí pago algo. Vamos a ver cuánto pago ahí. Come on, chiquita. Tú puedes. Ay, se cayó. Casi la agarramos ahí. Uno más. Ah, cala. Ándale. Casi la agarramos, miren. Ahí nos faltó uno más abajo. Come on, chiquitita. Danos una buena jugada. Ahí. Ay, caramba. Otro más. Come on, baby. Uy. Wow. Ahí pagó. Ay, se cayó. Casi la agarramos ahí. Ahí nos regresó el tiro. Ay, ay, ay. Nos faltó uno más. Un cinco nos faltó. Pero ahí nos pagó algo. Vamos a ver cuánto nos regresó. Come on, chiquita. Síguele, 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 síguele. Bueno. Nos regresó. Una porción para seguir jugando. Vamos ahí. Ocupamos tres cincos o tres dieces. Come on, baby. Tú puedes. Otro más. Come on. Ahí nos pagó. Ah, o sea que aquí si nos caen cinco, nos pagas. Si nos caen diez, son como comodines. Eso está bueno. Me gusta este tipo de máquina. Está muy buena esta maquinita. Come on, chiquita. Eso. Híjole, no cayó. Ahí. Ándale. Vamos ahí. Come on. Tú puedes. Dieces. Ay, miren nomás. Se bajó. Ahí. Ay, ay, ay. Se cayó el número. Vamos ahí. Come on, baby. Otra vez se cayó. Ay, ay, ay. Ahí. Ah, su mecha. Casi la agarramos. Ocupamos que caigan tres. En línea. Ahí. Ándale. Bueno, van los doscientos dólares en esta máquina. Es de cinco. De cuatro cincuenta por tiro, eh. Fíjense, como que cuenta el dinero, miren. Esta máquina sí es inteligente. Como que nos cuenta el dinero. Vamos a meterle los últimos cien, mi raza. Y nos vamos a otra maquinita. Porque, pues, no quiere. Ya le metimos bastante. Trescientos van. Trescientos dolaritos. Y, pues, vamos a ver. Uno nunca sabe. Vamos ahí. Wow. A ver si recuperamos los trescientos. Para terminar este video. Para todos ustedes. Vamos a ver. Híjole. ¿Qué más, mamisita? Vamos, danos algo. Ahí pagó algo. Vamos a ver cuánto nos dio. Estamos tirando tiros de cuatro cincuenta. Aquí con J.K. Y, ya, tuve razón. Veinte dolaritos. Otro más. Híjole. Y, se quedó arriba. Miren, lo ocupábamos aquí. Para que contara. Guau. Guau. Come on, maquinita. Danos algo bueno. Vamos. Danos una buena jugada. Imagínense que nos caigan los tres dieces. Guau. Una chulada se nos cae. Ay. Se cayó de nuevo. Uno más. Híjole. Casi la agarramos ahí. Ay. Y, otra vez. Guau. ¡Guau! Come on, maquinita. Ahí pagó Agarramos los doces A ver cuánto nos va a dar Siete dolaritos, ocho dolaritos Uno más Híjole de nuevo Come on baby Wow Me la está haciendo Me está haciendo sufrir Wow, come on Miren que Ingrata Máquina no nos quiere pagar Ninguna jugada buena Ahí es todo Otra vez Ahí pagó algo Otro más Bueno mi raza pues No quiere pagar Ya nos quitó Mucho dinero Vamos a jugarle Veinte dolaritos más Y nos vamos a mover de máquina Porque no quiere pagar Ni una jugada Son cuatro tiros más Son cuatro tiros más Y vamos ahí Andale Miren Ahí nos ajustó el tiro Ahí nos ajustó el tiro ¡Ay! ¿Qué pasó? No, no es verdad Ya llegamos ahorita. Apenas. No, estoy grabando. Apenas empecé a grabar todo el video. Aquí continuamos. Vamos a tirarle otros 50 dólares más mi raza. Y nos movemos a otra máquina. Porque esta no quiso pagar nada. Y pues al parecer no quiere. Nos está jugando. El dedo en la boca. Miren nomás. Este se cae todo el tiempo. Este número de aquí. Este. 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 Coman chiquita. Una buena jugada. No. Este número no está aquí. Miren. Oh my God. No. No. Híjole. Casi nos cae. Miren. Ahí nos regresó para otros tiros. Dos tiros más. Entonces. El último jalo me raza. Ahí nos pagó algo. Vamos a ver cuanto nos pagó. Espero que nos regrese algo bueno. Nos cayeron dos 10s. El dos y dos líneas. Bueno miren ahí nos está regresando Ahí nos está regresando algo bueno Siendo ahorita nos regresó Nos regresó los 100 Bueno vamos a darle otros galones Y pues vamos a terminar el video Para todos ustedes Come on chiquita danos algo bueno Tú puedes come on A ver si nos regresa a los 320 Ahí Uy se cayó Wow este número es el que no quiere parar aquí Este Wow No 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 Come on Come on Ay se cayó miren Sin modo mi gente Nos quitó los 100 dólares que nos regresó Y pues así pasa Bueno espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse a mi canal Denle a compartir Y pues así pasa Nos quitó los 100 dólares que nos había pagado Hasta la próxima mi raza Acuídense y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Hasta la próxima